Vamos a ver la historia de saqueo. Una historia de salvación y de cambio. Y este es el tema que vamos a estar viendo en el festival de verano los tres días con los niños. Pero es importante que lo veamos juntos aquí para que empecemos a meditar en esta tremenda historia. Y como es mi costumbre, últimamente vamos a hacer un sermón interactivo. ¿Están listos? Entonces, antes de abrir la palabra, yo voy a relatar la historia de memoria y ustedes tienen que poner atención. Porque ahorita tienes que contársela a tu vecino. Entonces, pon atención a los detalles y esto nos ayuda a que la palabra penetre más en nuestra mente. Un poquito de contexto pequeñito antes. Este relato sucede en la ciudad de Jericó. Y Jericó era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén y estaba en muchas rutas de comercio. Tanto el norte-sur como este oeste, Jericó era un lugar donde mucho comercio viajaba. Y donde hay mucho comercio, hay muchos impuestos. Y donde hay muchos impuestos, vamos a ver que alguna gente hace mucho dinero. Si tú conoces la historia de saqueo, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Pero en esta historia también en particular es el último, los últimos días de la vida mortal de Jesús. Y él estaba camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Solo que en esa Pascua, él iba a ser el Cordero, ¿verdad? Pero por ser Pascua, mucha gente de toda la zona venía a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces había mucha gente en la ciudad. Y eso afectó también la historia. Voy a relatar la historia y ustedes después pongan atención para relatárselo al vecino. Jesús llegó a Jericó y estaba cruzando la ciudad. Y había en esa ciudad un hombre llamado Saqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y también tenía mucho dinero. Y Saqueo quería conocer a Jesús, pero a causa de la multitud no podía verlo, porque era muy bajo de estatura. Entonces se adelantó y se subió a un árbol por donde sabía que Jesús iba a pasar después, para poder ver a Jesús desde ahí, del árbol. Y cuando Jesús llegó, él paró debajo del árbol y miró a Saqueo y le dijo, Saqueo, bájate inmediatamente. Porque hoy iré a tu casa. Porque debo ir a tu casa. Y Saqueo se bajó lleno de gozo. Y llevó a Jesús a su hogar. Pero la multitud empezó a murmurar y dijo, Este Jesús come con pecadores. Pero Saqueo se puso de pie y él le dijo a Jesús, dijo, Señor Jesús, yo le voy a dar hoy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces el monto que sea. Y si he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces el monto que sea. Y Jesús dijo, Hoy ha llegado salvación a esta casa. Porque este también es hijo de Abraham. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se han perdido. Y ahí termina el relato. ¿Pusieron atención? Ok, todos de pie, por favor, busca a una persona y le vas a relatar de memoria y la otra la va a evaluar. Y después cambian de rol y escuchas. Es una historia linda, ¿verdad? Es una historia muy conocida. Sin embargo, hay verdades ahí muy buenas que aún a veces leemos rápidamente. Ah, esta historia la conozco y no me concentro en los detalles. Entonces, lo que voy a hacer ahora es relatarla otra vez. Y ustedes, y voy a dejar espacios en blanco, ustedes me rellenan los espacios en blanco. Entonces, Jesús llegó a Jericó y estaba empezando a cruzar la ciudad. Y había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de recaudador de impuestos. Y también tenía Y él quería ver a Jesús. Pero a causa de la multitud no podía verlo porque era muy chaparrito. Y entonces, él se adelantó y se subió a un árbol para, donde sabía que Jesús iba a Y cuando Jesús llegó al árbol, paró y miró hacia arriba y dijo, Saqueo, Saqueo, baja inmediatamente. Porque debo ir a tu casa. Y Saqueo entonces se bajó lleno de Y se llevó a Jesús a su casa. Y después la multitud empezó a murmurar diciendo, este come con pecadores. Y Saqueo se puso de pie y le dijo, mira Señor, hoy le doy la mitad, hoy mismo le doy la mitad de a los Y si he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Y Jesús dijo, hoy ha llegado a esta casa. Porque este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar ¿a quién? A los que se han perdido. Digamos esa última frase todos juntos. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Ahora vamos a ir desmenuzando un poquito la historia. ¿De qué trata esta historia? ¿Cuál es la idea central? Que Dios vino por los pecadores. Bien. ¿Algo más? Tom. Renovación. Saqueo fue renovado por Jesús. Bien, vamos a ir poco a poco. Entonces, Saqueo escuchó que Jesús entró y él entró a la ciudad y él no podía verlo porque era muy chaparrito. Y entonces se adelantó y se subió al árbol. ¿Qué podemos aprender de Saqueo al hacer esto? Él tenía muchas ganas de conocer a Jesús. Ajá. ¿Qué más? Tenía buena actitud. He had una buena actitud. Ajá. Sí, su tamaño no le impidió buscar cómo sobreponerse a ese problema. Ajá. Él no dejó su tamaño que se despedir para él. Él encontró una solución. No le importaron las apariencias. Era un jefe de los recaudadores de impuestos subido en un palo. Eso se ve medio poco dignificado. ¿Verdad? Él era el jefe de la impuesta y aún ahí estaba encargelando un árbol. No parecía dignificado. ¿Qué fue? Sí, la acción le demostró a Jesús una mucha pasión en saqueo. Ajá. 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 no le importó su limitación y aún así se sobrepuso a eso porque quería ver a Jesús Uy, qué bonito, ¿verdad? Saqueo sabiendo que tenía mucho dinero le faltaba algo Jesús no discriminó solamente unos o otros Él atendió a los pobres y a los desamparados y a Saqueo que era un funcionario importante en la ciudad Yo me imagino a Saqueo viendo desde las hojas ahí a Jesús I can imagine Zacchaeus peeping out among the leaves to see Jesus Ajá 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 Ok Sí, Zacchaeus estaba haciendo lo que él podía hacer y estaba rogándole, pues, ¿verdad? Quería también una intervención de Jesús que ahorita vamos a ver. Sí, Zacchaeus estaba haciendo su parte, él estaba haciendo lo que podía hacer y esperaba que Jesús llegara a él. Ok, el acto de fe tuvo repercusiones para él, su familia y todos nosotros, porque está en la palabra de Dios. Ahora, siguiendo, dice que Jesús llegó al árbol y le dijo, Zacchaeus, debo ir a tu casa. Baja enseguida que quiero ir a tu casa. ¿Qué podemos aprender de Jesús al hacer esto, o al decir esto? Sí, Zacchaeus, por genealogía, era hijo de Abraham, pero por fe todavía no. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús al hablarle a Zacchaeus ahí subido al árbol? Again, what do we learn about Jesus? Ajá, sí. Marilyn, ajá. Dios tenía un plan para Zacchaeus y Jesús estaba escuchando al Padre para hablarle a Zacchaeus. Dios tenía un plan para Zacchaeus y Jesús estaba escuchando a su Padre y a su Padre. Ajá, ajá. Ok. Nosotros nos acercamos a Jesús y Él se acerca a nosotros. La Biblia dice también, Él nos ha buscado primero, nos ha amado primero y después nosotros lo amamos. ¿Verdad? Hay una reciprocidad ahí. Cuando nos traemos cerca a Él, Él nos trae cerca a nosotros. La Biblia dice que Él nos amó primero, así que es reciprocamente. Ajá, sí. Alejandra. Ok, eso es muy interesante. Jesús estaba dándole una lección a la multitud de que entre todos escogió al que ellos consideraban pecador. Jesús estaba dando una lección a toda la gente porque Él eligió, de todos ellos, Él eligió a la que ellos consideraban el mayor pecado. Cuando lo buscamos Jesús, nos abre las puertas para que entremos. Ajá. Cuando lo buscamos a Jesús, Él abre la puerta. Correcto. Jesús está demostrando otro versículo que habla de que Jesús está a la puerta y nos llama. Y Él entró a la vida de saqueo a través de entrar a su casa. Jesús está demostrando que lo que Él dice, Él mismo cree que Él está siendo consistente. Porque Él dice en otro versículo que Él está a la puerta y nos llama. Y aquí Él entra a la casa de Zacchaeus. Sofía. Ok, obediencia rápida. Jesús le dijo, bájate ya. Y Él se apresuró a bajar y con gozo. Ajá. We see fast obedience. Jesús dijo, get down immediately. Y Zacchaeus jumped down. Y there was joy in his heart. Doctor Jonathan, a ver. Ajá. ¿Otra vez? Ok, Jesús no ve lo que nosotros hicimos, sino lo que Él puede hacer a través nuestro. He doesn't, He's not looking at what we've been doing. Instead He looks at what He can do through us. Ok. Gregory. Ajá. Sí, Jesús. Saqueo hizo un esfuerzo grande por ver a Jesús y después obedeció rápido. Ok, muy bueno. We see Zacchaeus made a great effort to be able to see Jesus and then he obeyed quickly. I have another question. Who told Jesus that the guy up in the tree was named Zacchaeus? No dice, pero yo sospecho que fue su Padre Celestial. He doesn't tell us, but I suspect it was his heavenly Father. Hubo otro caso donde Jesús supo el nombre de Natanael sin saber y dijo, ¿cómo me conoces? Ah, yo ya te vi debajo del árbol antes de venir. There's another story we find in the Bible that Jesus knew the name of Nathanael. And Nathanael said, who told you? And Jesus said, no, I saw you there before I even came. Pero esto demuestra que también Jesús, escuchando a su Padre Celestial, está buscando al pecador. Después dice que Zacchaeus bajó muy contento y recibió a Jesús en su casa. ¿Qué otras opciones tenía Zacchaeus en lugar de hacer esto? What else could he have done? What other choices did he have? Zacchaeus era una autoridad en la ciudad y él obedeció a Jesús dándole autoridad a Jesús. Zacchaeus was a man of authority in the town and yet he obeyed a Jesús and gave him a position of higher authority. En vez de bajar y recibir a Jesús en su casa, ¿qué otras opciones tenía Zacchaeus? So instead of jumping out of the tree and inviting a Jesús to his house, what else could he have done? Sí, pudo haber sido, no, no, Señor, no es para tanto, ¿verdad? Sí, pudo haberse sentido indigno, no, a mi casa no, vamos aquí al restaurante a la para. He could have felt like he wasn't good enough, no, Lord, not my house, but we can eat somewhere else, you can be my guest. Y la casa de Zacchaeus probablemente no estaba lista para recibir a huéspedes, no sé. Uy, Señor, déjame ir a limpiar y dame diez minutos, ¿verdad? Recibió a Jesús inmediatamente. Eso nos muestra, ¿verdad? Zacchaeus abierto a recibir a Jesús. Después dice que la multitud quería decir, empezó a murmurar, de que este Jesús se mete a casas de pecadores. ¿Qué podemos aprender de la multitud al decir esto? ¿Cómo? No querían a Zacchaeus, eso era fijo. They didn't like Zacchaeus, that's pretty clear. En el próximo versículo lo iban a querer mucho. In the next verse they start to like him a whole lot. Ok. Pages. Tantas veces nosotros nos portamos como la multitud, ¿verdad? Y decimos, uy, que este es pecador, y no nos damos cuenta que nosotros también lo somos, y juzgamos, la multitud juzgó, y nosotros no debemos de juzgar. We are very apt to behave the way this crowd did. We say, oh, that person's a sinner, and we don't see ourselves as sinners. We're very quick to judge, but not to look at ourselves. La multitud no entendía cuál era el rol de Jesús en la tierra. También me teaches, ¿qué les importa dónde va a ir Jesús? They were also busybodies. What business is it of theirs where Jesus comes? La gracia de Dios alcanzó a saqueo. God's grace reached out to Zacchaeus. Ahora, saqueo reacciona. Me imagino que en su casa, Jesús y él comieron y hablaron, y muchas cosas se discutieron. Y después la historia nos relata la reacción final de saqueo. Dice que se puso de pie, y él dijo, la mitad, hoy mismo, la mitad de lo que tengo, se lo voy a dar a los pobres. Dice que Zacchaeus stood up, and he said, here and now, today, I will give half of my possessions to the poor. Y si he defraudado a alguien, cuatro veces le voy a pagar. Entonces, ¿qué podemos aprender de saqueo al decir esto? ¿Qué aprendemos de Zacchaeus de estas palabras? Hubo un arrepentimiento auténtico. Que bonito. Nunca había pensado en eso. Saqueo empezó a sacar de su tesoro de acá e invertir allá. Eso es interesante. Sí, Zacchaeus empezó a tomar de su tesoro aquí y a invertir en el reino del cielo. Él reacciona ante la oferta de perdón de Jesús. Él reaccionó a la oferta de perdón de Jesús. Excelente. No es exacto. No es, pero a mañana, al año que viene, hoy mismo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Sí, el cambio fue radical. Él dijo, hoy, ahora mismo, no dijo la próxima semana, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes. Esaqueo no solamente pensó, esto es una fe, esto es solamente espiritual, sino que aterrizó a una acción física que demostraba su fe. Es interesante que no dice, aquellos que he defraudado, sino si he defraudado a alguien. Y él no dijo, aquellos que he defraudado, él dijo, si he defraudado a alguien. Es interesante. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, no somos los mismos y debemos de cambiar. Hay un cambio grande. El cambio es el fruto de lo que Dios hizo en él. Sí, ok, el joven rico en este mismo capítulo, en Lucas, unos capítulos antes, reaccionó totalmente diferente a Saqueo. Y Saqueo le regaló la mitad y después, pagándole cuatro veces a la gente, se le fue seguro la otra mitad, ¿verdad? Y el joven rico se fue triste, sin conversión de su corazón. ¿Alguien más? ¿Qué podemos aprender de Saqueo al reaccionar así? Una convicción grande. Aquí tenemos una convicción serio. Ajá, sí. El Saqueo reaccionó y dio, a los que he defendido directamente, les pago cuatro veces y a los demás, les doy la mitad, digamos, de lo que tengo. Igualmente nosotros, alguna gente que nos, Dios nos recuerda, hemos ofendido, debemos de hacer restitución y también perdonar de manera general. Y lo mismo debería ser verdad de nosotros, si nos recuerdan a alguien que nos ofendemos, deberíamos reparar esa damage y, en general, perdonar a todos. Hoy mismo yo los escuché a todos ustedes cantando una canción. Decía, toda riqueza se opaca ante ti, el amor de mi vida, eres tú. ¿Verdad? Yo los escuché, sí o no. Saqueo dijo eso. Toda riqueza se opaca ante este Jesús que me llama por nombre. Alex. Gracias. 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 La salvación no es comprable y no es porque Él regaló estas cosas que la salvación vino a saqueo, sino porque la salvación vino a saqueo, Él se despoja de sus cosas. Ahora, ¿por qué regaló cuatro veces la cantidad a las personas que ha defraudado? ¿Por qué le regaló cuatro veces la cantidad a las personas que ha defraudado? Ajá. Ajá. Sí. correcto, pero por qué a los que ha defraudado Saqueo le paga cuatro veces por qué ese número cuatro si pero si si le robó cien colones ahora iba a pagarle cuatrocientos a la persona que le robó cien estaba en la ley de hecho hay varios lugares en la ley donde habla de restitución dice un lugar en Levítico que si tú haces un daño material a alguien tienes que pagar una quinta parte más de lo que dañaste si por causa tuya se pierden cinco kilos de arroz tienes que devolverle seis pero hay otro lugar donde dice si hay un robo con violencia págale cuatro veces ahora Saqueo no estaba robando con violencia pero la conversión de él dijo él quiso devolver la máxima pena a los que le había robado y cuántas veces nosotros decimos bueno señor cuánto es lo mínimo que puedo hacer para poder agradarte y Saqueo dijo señor cuánto es lo máximo que dice tu ley y eso es lo que quiero hacer eso es salvación genuina por último al final del pasaje dice Jesús porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los lo que se había perdido que podemos aprender acerca de Dios cuando Jesús dijo esta frase ¿qué nos dice sobre Dios? entonces el esfuerzo nuestro debe ser como Jesús de ir a buscar a las personas con las que a buscar a veces tratamos de limpiar nuestras vidas antes de buscar a Jesús y él nos recibe tal cual y nos cambia después sí Jesús estaba proclamándole a la gente que estaba ahí que él era el Mesías y ella estaba respondiendo a la murmuración de la multitud él está respondiendo con la contraparte es que he venido a buscar a estos a los que están perdidos que más podemos aprender acerca de Dios al decir esto Dios conoce el deseo de nuestro corazón God knows the desires of our hearts Ana Jesús vino a buscar a los pobres a los desamparados y no a las personas que pensaban que estaban bien con Dios Jesús bajó del cielo para venir a salvar a los pecadores levanten la mano a los pecadores Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido ahora traigamos toda esta historia al siglo XXI ¿qué aprendí qué podemos llevarnos nosotros aplicaciones de lo que acabamos de estudiar ¿qué aplicaciones podemos encontrar en esta historia que hemos estudiado? ajá podemos aprender acerca de la humildad de Jesús ajá así es podemos aprender acerca de Dios que es por gracia y no por obras podemos aprender acerca de Dios que es por gracia y no por obras y podemos aprender de la multitud que no tenemos de juzgar lo que Dios está haciendo Dios se detiene al alma que lo busca si tú me buscas me encontrarás dijo Jesús en Mateo 7 ¿qué más podemos llevarnos de esta historia? nunca es demasiado tarde para recibir la salvación mientras estás vivo nunca es demasiado tarde después de que eso pasa ya es demasiado tarde vamos a orar por las personas para que tengan la desesperación de saqueo por conocer a Jesús y para que la salvación llegue a sus vidas ¿Aaron? Él fue honesto con Dios y Dios le respondió nosotros entonces podemos aprender lo mismo ser honestos con Dios y también reaccionar cuando Dios nos hace cambiar ¿qué más podemos aprender de esto? Responder rápido al llamado de Dios no darle largas muy buen aprendizaje así como saqueo fue un testimonio para la gente que lo odiaba nosotros también al cambiar vamos a hacer testimonio para Jesús Zacchaeus Zacchaeus was a testimony to people who hated him and we in the same way can be a testimony to Jesus podemos aprender del amor que el Padre que el Padre tiene para con los perdidos we can learn about God's love for the lost ok ¿sí? ¿aló? ¿aló? Gracias. Sí, tenemos que ser como saqueo y ser sal y luz. Imagínate, el saqueo me robó hace tres años y de repente me devuelve cuatro veces. Eso es sal, eso es luz de este hombre que yo odiaba, que ahora cambió. Y tenemos que ser sal y luz en esta tierra. Hay muchos aprendizajes que podemos sacar de aquí, hacer buscadores como saqueo. A ser escuchadores de Dios como Jesús. A ser como Jesús e ir a la casa de personas que no lo conocen. A no ser como la multitud a juzgar. A ser como saqueo y cambiar y cambiar rápidamente. Y a decir, Señor, yo quiero cambiar y cuál es la pena máxima que puedo hacer para agradarte a ti. O cuánto es lo máximo que puedo hacer por agradarte. Que no es una sentencia, pero sí es por amor cambiamos. Vamos a terminar y ponernos de pie y vamos a pensar un momento. ¿Qué es lo que te ha hablado el Señor a ti hoy en esta historia bíblica? Y sí, hay muchos aprendizajes, pero concéntrate en una. La que Dios te dijo, eso es lo que yo tengo que hacer diferente. Voy a dejar unos medio minuto de silencio para que hables con Dios y después cierro en oración. I'm going to give you a few moments of silence so you can meditate on that and then we'll close in prayer. Señor, tú viniste a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Señor, gracias porque tú nos buscaste. Y gracias porque tú nos miraste primero. Y Señor, queremos responder a ti. Y lo que tú nos has hablado hoy a través de tu palabra expuesta, Señor, yo quiero atender como saqueo rápidamente. Y reaccionar con fe verdadera. Quiero reaccionar, Señor, con cambios. Visibles. Y a buscar y a llevar hacia ti, hacia la salvación, Señor. Aquellos que se han perdido. Y te pido, Señor Jesús, que en esta tarde, Señor, tú nos des ese denuedo por predicar tu palabra, por alcanzar a los perdidos. Y también, Señor, y si hay algún saqueo aquí entre nosotros que está mirando entre las hojas de un árbol, viendo a ver cómo conocer a este Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que tú le atraigas hacia ti, Señor, y que pueda llegar a conocerte a ti, a recibirte en su casa. Y, Padre, que tú hagas el cambio, y que entreguen su vida a ti, así como ese hombre entregó su vida. Gracias, Señor, te damos. Señor, que esta palabra no se devuelva vacía, Señor, que dé fruto al ciento por uno en nuestros corazones. Señor, que no sea ahogada, sino que eche raíz, Dios. Que los pajarillos no lleguen a recoger estas semillas, Señor, sino que eche raíz. Que las piedras no ahoguen estas raíces, Señor, sino que vayan profundo, Dios. Señor, queremos cambiar y buscar hacia salvación a aquellos que se han perdido. Gracias, Señor, te damos. Padre Santo, yo te pido tu bendición sobre cada persona que está aquí en este día, los que escuchan la grabación también. Señor, que el cambio sea permanente en nuestras vidas. Y que podamos ser embajadores de tu reino. Bendícenos, Señor, y vamos a proclamar tu luz y ser tu sal, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una buena semana.